Ahora, sigue Peter Lanzani. Hola, buenas noches. Lo que voy a presentar ahora es un adelanto exclusivo de la dueña, el unitario protagonizado por Mirta Legrán, con quien tengo el honor y la suerte de trabajar en el regreso a su actuación. Señora, ¿estás segura? Pero por supuesto. No haría una acusación semejante si no lo estuviera. Chicos, piensen un momento. Bueno, ¿no habrán dejado las alajas en la caja de seguridad del banco? Ay, querido mío, a lo largo de mi vida he pasado por cientos de almuerzos. ¿Qué digo? Cientos, miles de almuerzos he hecho. He comido los platos más exóticos del mundo, peores que los de Marley. Pero, Vidrio, no comí nunca. Pero no pensará que alguno de nosotros... Pero, ¿cómo se te ocurre decir eso? Patilio, ¿de dónde viene usted? De la cocina, señora. Estamos cocinando el pescadito que usted quiere. ¿Pescadito? ¿Qué pescadito? Abadeo. Hoy hay un avarejo hermoso, con patitas y verduritas grilladas. Bueno, dígame, Atilio, ¿y usted qué piensa de este robo? Terrible. Estoy muy angustiado. No se le noto. Y bueno, porque es lo vivo por dentro. Es muy fuerte, señora. Algo pasó acá de él. ¿Y cuántos años lleva en esta casa? Mucho. Un jovencito, entre él. Yo también era jovencita. Sí, muy jovencita. ¿Alguna degruta, Atilio? Unas recuerdas en barra. ¿Qué cosa? ¿Alguna negra? No, no. ¿Qué puede contar? ¿Nada raro? No había esas caras de pícaro. Bueno, no, no. Tuvimos un momento hermoso con la señora. ¿Qué? Sí, tuvimos un momento hermoso. Nada bueno cuando usted me pedía el salchito, el salame, el queso y el cerveza. ¿Qué me vio un camisón, el camisón? Sí, la vi, señora. ¿Por una cerveza? No, 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 no. Tomó más de una. Oiga. Porque soy santafecina, me gusta la cerveza. Es hermosa. Pero que no vio nada raro, ¿no? No, señora. No, no. Pero con mucho respeto. Pero por supuesto, claro que sí. Bueno, muchas gracias. No, pero ya lo vamos a encontrar, señora. Sí. Este ladrón, este sin... No llamó nadie. No ha llamado el comisario, la comisaría nadie. ¿Qué está sonando, señora? A mí mejor es el comisario. Ojo, ojo, es como que lo vio venir, señora. Un sobrito. Señor comisario, qué atento. Un sobrito. Un sobrito. Muchas gracias. Gracias a Dios. También los guantes bien limpitos, bien blancos. Gracias, señora. Señor comisario, buenas tardes. Ah, pero... ¿Cómo me puede ayudar de nadie de mi familia? Pongo las manos en el fuego. Eugenio, le llamo a Franchela. Mirta Legrán. Obviamente esto no es un sketch, no es parte de la dueña. Va a haber varios sketch durante la noche. Grande, Franchela. Eugenio, es Mirta Legrán. Ya llegamos, miércoles 22.15. El debut de Mirta Legrán, la dueña. Aquí a Telefe. 46 años. Esperó para volver a la ficción. Y lo hace aquí en nuestra pantalla un honor. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Feliz de estar aquí. Mesa de Dulce Amor. Pero a continuación, chicos, vamos a ver una escena, pero una escena muy heavy, que quedó fuera del trailer de Dulce Amor, que no entiendo por qué. Así que, señor director, por favor, la puede poner. Gracias. Ay, por Dios, estoy enloqueciendo, estoy enloqueciendo. Me paso las 24 horas del día tratando de sostener una empresa que realmente no sé si me importa. ¿Me importa? A mí. ¿Me gustan los chocolates? La verdad es que no sé si me gusta. No lo sé, no lo sé. ¿Lo hago por mí o lo hago por mi familia? Tal vez lo haga por mi padre. Eso puede ser. Es un tema que no tengo resuelto. Y Lorenzo, Lorenzo va a enloquecerme con el tema de castigo. ¿Qué es la invitación? ¿Qué es el vestido? ¿Que lo hacemos en el jardín o lo hacemos en un barco? Ay, ni siquiera sé si me quiero casar. ¿Me quiero casar? Ay, Natacha. Natacha, aliviar con las inseguridades de Natacha. La verdad que creo que debería dejarla sola y que se arregle. No, no puedo. No puedo dejarla sola. Dios mío, no sé qué hacer. No sé qué hacer con mi vida. ¿Cómo rompés las pelotas? Maravilloso, Guille. Bienvenido a Uce Amor. No sé por qué no salió en el trailer. Así que, por favor, señor director, póngase las pilas. Claro, tiene que poner. Bueno, Guille, querido, felices de estar juntos nuevamente. Giorgi, beso enorme a todo Uce Amor. Bueno, yo... Para ir hasta acá, hasta la mesa de Guillermo Franchella. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Me puedo sentar acá, Guillermo, un segundo? Por supuesto. Esta es la silla de Mercedes Morán, creo. Esa es la silla, te la dejo calentita. Se ha ido al baño, justo aprovecho. No, la han llamado, pero lo dijeron. La han llamado, bueno, está bien. Toda una trampa para vos, para que te sientas. Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? Muy bien. Estás en todos los elencos. Es increíble. Bueno, bueno, y va más, hay más todavía. Hay más todavía, ¿eh? Hay más sorpresas ahora durante esta noche. Y nervioso con la segunda temporada, ¿verdad? Un éxito impresionante. Los números que han hecho el año pasado todo el país hablando del hombre de tu vida, Campanella, un genio absoluto de la dirección y todo el elenco, ¿eh? La verdad que es increíble, ¿eh? Con unos guiones extraordinarios de Marcela, de Juan y, bueno, Camilo, Martino. Bueno, fue un año divino y Telefe nos invita a hacer una segunda temporada y nos sugiere hacerla el mismo 2011 en vez del 2012. Entonces grabamos las dos temporadas en el 2011, que ahora a partir del próximo domingo va a salir al aire y estamos muy contentos. La verdad que estamos muy felices porque mantuvimos lo que queríamos, el cuidado, el tema de los guiones, el tema de cómo se trabajó. Y Telefe nos ayudó muchísimo para que se pueda lograr. Es como una película, es como una película todos los domingos. Y eso creo que es lo que también la gente agradece, ¿eh? Claro, absolutamente. Y así también nos llevaba el tiempo de una película. Pero nos dio mucho... O sea, trabajan largo, digamos. Sí. Bueno, eran 10 horitas por día durante 10 meses, pero... ¡Apa! ¡Curtito fue! No fue tanto. Fue una película que no terminaba. Un largo... Un largo metraje. Pero de verdad... Pero daba un placer cuando lo veíamos. Claro, no solamente... También cuando lo hacíamos, porque las anécdotas eran diferentes cada capítulo, de modo que ellos te incentivaban y te generaban... Y la cantidad de mujeres. ¡Muchas! ¿Qué cantidad de mujeres? ¡Muchas! Pero... Y yo desdoblándome en personalidades, adaptándome a lo que querían, llega un momento que este año iba a estar mal. Porque ya ni sé quién soy yo. Ya llegó un momento que... Claro. Bueno, como una especie de adelanto esto, algo que va a pasar. Miento, miento tanto que hay un momento. ¿Quién soy yo de verdad? Está bien. Bueno, próximo domingo ya llega Guillermo Franchella con... ¿Dónde guardamos el Oscar de Campanella? ¿Dónde lo tenemos? A ver, espera. Ahí tiene. No, no sé si tenemos la confianza como para que te lo diga. ¿Por qué? No, no, no. Yo te digo, si te voy a visitar, te lo fano. Te lo tengo que admitir. Yo quiero agarrar un Oscar una vez, como lo agarraron ustedes. Es pesadito, ¿no? Lo tuve en la mano en el salimuchillo. No lo largábamos, estábamos así. Los ninguno de la narra. Es que es un honor impresionante. Pero bueno, felicitaciones. Y seguramente vendrán muchos más premios con el hombre de tu vida. Un aplauso ahora para Mirta Busnelli. Hola, ¿qué tal? Bueno, tengo que presentar algo. Mirta Busnelli Atril 2. ¿Este es el Atril 2? Sí, 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 sí. Bueno, bárbaro. Mirta Busnelli. Una de las historias centrales de graduados gira en torno a las dudas sobre la paternidad de Martín, el hijo de Loli. ¿Quién será el verdadero padre? Pablo, Andy. A continuación, pondremos fin a un secreto que hasta esta noche estuvo celosamente guardado bajo siete llaves. Tengo los resultados del ADN. Bueno, abrilos, por favor. Abrilos. Vamos a saber quién es tu papá, hijito. Soy hijo de... Sí, sí. Bueno, vamos a buscarlo, ¿no? No, 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 no. Está acá. ¿Cómo que está acá? Sí, está acá. Vení. Hijo, te presento a tu papá. Oye, Martincito. Mi mamá, ¿vos estuviste con él también? Bueno, bueno, pero... Tremenda. A ver, mamita, hizo toda. Y papi hizo... Y no falla, papi. No falla. Martichito. Increíble lo de Guillermo... Está en todos lados, Guillermo Franchella. Se multiplicó. Les cuento ahora que están viendo las imágenes de todos los actores, de todos los elencos que están aquí cenando, que ya están en el segundo plato, que es bife de lomo argentino, acompañado por papas Nuri, ensalada... O Nuri, no sé cómo se dice. Ensalada de tomates cherry, apio, pepino y rabanito, cuñas de zanahoria al horno, más churri especial. No sé qué es, pero bueno. Ah, curry. Me dejé de dar una H. Churri, me parecía raro. Con curry especial. Bueno, para que sepan lo que está comiendo también toda la gente aquí durante esta transmisión, ¿eh? Ahí está Guillermo Franchella. Excelente, Guillermo. ¿Vas a seguir estando en más elenco? Vamos a estar en todos lados. Ahí está, está tomando algo, Guillermo. Bueno, felicitaciones. Muy, pero muy divertido todo.